Sir du Soleil te invita a experimentar el viaje de una joven a un mundo más allá de la imaginación. Kidam de Sir du Soleil, patrocinado por DHL, Starwood y Cherox. Del 3 al 11 de enero en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. Entradas a la venta a través de misterentradas.com, livenation.es y puntos de venta habituales.